Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Max. Lo que más me interesa personal y profesionalmente de tu reputación es tu participación en el movimiento de la NBA para el empoderamiento de los jugadores. En términos generales, este movimiento pretende redirigir la influencia de los propietarios que en su mayoría son blancos y promover la de los jugadores que en su mayoría son negros. ¿Actualmente, qué es lo que los aficionados no entienden sobre quién tiene el poder dentro de la industria del baloncesto? Cuando hablamos del empoderamiento de los jugadores, creo que es importante usar otra palabra, porque a veces se genera la percepción de que los jugadores pueden hacer lo que quieran, pero no es así, porque aún pertenecen a esta industria. Este empoderamiento también tiene un aspecto educativo, y los jugadores que reciben educación pueden entender que tienen diferentes opciones a su alcance. Primero deben conocer y comprender sus opciones para después poder negociarlas. Sin embargo, muchos jugadores no tienen una perspectiva definida de la industria, porque han formado parte de ella durante toda su vida. No obstante, desconocer esta información podría causar que alguien se aproveche de ellos. Me gustaría preguntarte sobre LeBron porque ha tenido un rendimiento impresionante durante mucho tiempo, a pesar de estar bajo un escrutinio constante. Sí, es la cabra. Entonces, ¿qué has aprendido de él y de su forma de ser? Sin duda he aprendido muchas cosas, y he notado que entre más exitoso es, también mejora como persona. Sin embargo, no olvido que todo lo que he logrado, lo he ganado con mi esfuerzo. Y aunque a la gente le cueste creerlo, nadie me ha regalado nada. Trabajé muy duro para poder estar en una mejor situación, porque no quería depender de LeBron ni de nadie más toda mi carrera. Así que no me preocupa que la gente diga que estoy aquí gracias a que nos conocimos en un aeropuerto, o por pura suerte, porque sé que igual yo hubiera alcanzado el éxito por mis propios méritos. ¿Qué te gustaría ser? El comisionado de la NBA. Serías muy bueno. Espero lograrlo algún día. Tienes el potencial. Tu ecosistema va mucho más allá que LeBron. Y aunque has tenido clientes muy importantes, es difícil no pensar en él porque actualmente está empezando su vigésima primera temporada, y es el sexto jugador en la historia de la NBA en hacerlo. Sí. Es algo muy inusual. Entonces, me pregunto cómo te gustaría que fuese tu vida en la NBA, y también fuera de ella en un mundo posterior a LeBron, una vez que decida retirarse. Mi vida será igual que ahora porque así tenía planeado que fuera. Cuando me reúno con posibles socios, mi propuesta no es LeBron, sino Cloth Sports Club. Hace un rato mencioné que muchos me dicen que logré tener éxito gracias a la oportunidad que LeBron me brindó, y que debo estar agradecido por ello. Pero no entiendo por qué solo hablan de mí. Donald Trump recibió un préstamo de su padre. ¿No es así? El padre de James Dolan le dio una empresa. Mark Zuckerberg recibió dinero prestado. ¿Por qué mi caso es diferente? ¿Sólo porque no fue mi padre el que me ayudó? Claro. Todos merecemos tener una oportunidad, especialmente en mi caso, ya que de donde yo vengo, si tienes aspiraciones empresariales, nadie te apoya. Por ejemplo, no hay nadie que te ayude a hacer un plan de negocios. No hay quien invierta capital. Exacto. Desafortunadamente de donde yo vengo no hay alguien que tenga la experiencia, el conocimiento, los recursos y las relaciones para ayudarte a navegar esta clase de negocio y hacerlo de la manera correcta para tener éxito. Mi personaje favorito de este libro es tu padre. Él te crió aunque vivía con otra familia. Y a mis hermanos también. En el libro mencionas un negocio de confitería. Y dices, mi padre era el tipo de persona que todos querían conocer. Medía 1.70 pero su reputación era de 1.90. Sí. Trabajaba todos los días a las 6 a.m. Así es. ¿Qué lecciones te dejó sobre cómo funciona el mundo de los negocios? Me enseñó la importancia de ser consistente, de levantarme todos los días e ir a trabajar sin importar el clima. Para mi padre no había días festivos. Vi cómo trataba a las personas y observé cada detalle de su día y cómo hacía cada cosa. Mi padre podía ver cosas en las personas que probablemente ellas no podían ver. Y era alguien que se tomaba el tiempo para hablar con ellas y escucharlas de verdad. Vi cómo trataba a los demás propietarios de negocios que estaban a su alrededor. Entonces, después de ver esto todos los días, tenía el conocimiento suficiente para ser independiente. Y aunque mi padre no estuviera, cualquiera de mis hermanos o yo podíamos administrar la tienda sin problema. Tu padre es mi personaje favorito del libro, pero me gustaría hablar un poco sobre tu madre, porque tu descripción de ella es muy realista. En el libro describes a tu madre como una buena persona, pero también como alguien que tristemente ha sido adicta a las drogas durante mucho tiempo, lo cual te causó mucho daño. Sí. Después de que tu padre falleció y de ver el impacto de la adicción en tu madre, tomaste la decisión de comenzar a vender drogas. Pero es necesario leer el libro para entender lo que estaba pasando en tu vida en ese momento. Al final no duraste mucho en ese negocio. No, solo lo intenté por un tiempo. Debo admitir que me impresionó mucho que hablaras sobre la adicción de tu madre y sobre tu decisión de vender drogas. Me pareció muy honesto de tu parte. Sin embargo, ¿no te preocupó que esto pudiera afectar tu reputación actual de alguna forma? Hoy en día hay muchas personas con puestos muy importantes que son adictas a las drogas. Y seguramente no es una decisión que toman para sobrevivir, sino que la eligen todos los días porque disfrutan hacerlo. Sin embargo, no podemos juzgarlas porque no conocemos su situación real. En mi caso, yo buscaba sobrevivir. Pero mi mamá fue muy buena conmigo. Ella tenía problemas y su situación era muy parecida a lo que sucede hoy en día con el fentanilo en nuestras comunidades. Pero al ver a mi mamá sufrir, y al ver a los padres de muchos otros sufrir de la misma forma, honestamente puedo decir que tuve la suerte de tener a mi padre a mi lado. Además, afortunadamente, mi padre nos explicó desde muy pequeños lo que estaba sucediendo, y gracias a eso nunca perdí el respeto por mi madre. Ella nos respetaba tanto que nunca quiso que la viéramos mal, y hoy en día puedo entender que por eso siempre estaba ausente. Ella amaba mucho a su familia y no quería hacernos sufrir. Por lo tanto, su forma de protegernos fue alejarse de nosotros. Entonces, para mí era importante reflejar todo esto en el libro porque quería que se sintiera real. No me gusta fingir. Para mí solo hay blanco o negro, sin puntos medios. Y como dije antes, me siento bendecido de estar en el lugar en el que estoy hoy, pero también estoy agradecido por lo que pasé cuando era niño, porque eso me llevó a ser quien soy ahora. Me convertí en la persona que soy, gracias a las buenas y malas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, y por más dolorosas que hayan sido, no me arrepiento de ellas. Antes de terminar el programa, me gustaría hablar un poco sobre la reputación. De acuerdo. Si la reputación de alguien dura lo suficiente, se convierte en su legado. Definitivamente. ¿Qué reputación quisieras tener? Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Diría que mi reputación es bastante sólida en todo el país, y me siento tranquilo porque a pesar de todo, cuando salgo a caminar a la calle, la gente sabe que soy una buena persona, y sé que mi padre estaría feliz por eso. A diferencia del pasado, hoy quiero ser un gran ejemplo y ayudar a otros en todo lo que pueda. No quiero que mi reputación gire en torno a lo que he hecho, sino que quiero construir algo bueno, y seguir siendo un constructor para alcanzar mis metas a futuro. Hoy en día tengo 75 u 80 empleados, y la verdad es que la mayoría son jóvenes de entre 21 y 55 años. Entonces, quiero seguir abriendo diferentes verticales del ecosistema del deporte, y construir cosas para poder brindar oportunidades a muchos otros jóvenes. Sin duda las oportunidades que se presentaron en el camino me ayudaron a cumplir mis metas más rápido de lo que esperaba. Tengo una última pregunta respecto a eso. Acabas de mencionar algo sobre construir cosas. Sí. ¿Quisieras ser un propietario? No tengo interés en ser uno de los propietarios del equipo. Sin embargo, sé que últimamente mis competidores han tratado de esparcir ese rumor. Entonces es cierto que hay rumores. Hay mucha gente que le dice a los jugadores que no vengan conmigo porque cuando LeBron se retire, yo buscaré la forma de ser el dueño del equipo. Pero primero que nada, no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Y segundo, creo que ser dueño de un equipo de la NBA me perjudicaría. Soy una persona creativa, y tengo que hacer muchas cosas para sentirme bien conmigo mismo. Pero a veces la gente no se da cuenta de que los dueños construyeron algo en su momento, por lo que no son dueños de un equipo todo el tiempo. También son personas que tienen que trabajar. Ellos están a cargo de Aries, de Blackstone, y de muchas otras empresas más. Los dueños de los equipos siempre están involucrados en otras cosas. No solo se enfocan en el equipo, sino también en todas las actividades que giran en torno a él. La gente piensa que solo es comprar al equipo y no hacer nada más, pero no es así. Puedo imaginar que sí, pero ¿te gustaría iniciar un fondo de capital privado o algo así? Sí me gustaría, y tal vez lo haga. ¿Cómo lo llamarías? No puedo decir el nombre. Hay que terminar el programa. Sí, te lo diré fuera de cámara. Genial. Sí. Bueno, muchas gracias por venir, Paul. Gracias por invitarme. Fue un placer. Hasta pronto. Gracias. Gracias.